¡Vamos! 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 Bueno, pues chicos, estamos en Puente Duero, que es que la etapa... 102 kilómetros 102 kilómetros Comiendo fruta para recuperar un poquillo Tengo una paja armada Tengo dormido en la caja Tengo dormido en el caja Tengo dormido en la iglesia Tengo dormido en el caja Tengo dormido en ese estado La verdad es que hemos pasado mucho calor Primera etapa que hacemos el arco sin carnitos Suben los cruzados para recuperar Y nada, sensaciones, seguimos la aventura Todavía con la rueda rota Estamos cansados de nuestros pedales Yo creo que nos vamos a volver A la etapa de que llegamos Y nos iremos a dormir Luego hemos tenido una cenita muy guapa Unas cubatillas Juguet Vuelvecitas, jugatitas Una marca de maravilla Una señora muy maja Y nada, dejan sal a la rueda La voluntad de botar El campeón estaba ahí Y era dejan sal a la rueda Siguiente etapa Llegamos a Villarón de Campos A ver si luego seguimos a hacer caso ¿Vale? Bueno... ¡Fue un gran juego! ¡Fue un gran juego! ¡Pue un gran juego! Gracias por ver el video.